Estamos ya de regreso acá en Suelta a la Sopa y hablemos ahora de una expareja que regresó a la corte para resolver un problema que tienen con sus hijos. Estamos hablando de Adriana Labatt y su ex marido, el futbolista Rafa Márquez. Tenemos hoy día acá a nuestro reportero Davis Rosado que ha seguido este caso del principio. Davis, ¿qué sucedió? Saludos Jorge. Ayer se presentaron en corte Adriana Labatt y Rafa Márquez. Y ahora las cosas cambian porque Adriana debe estar enterada de todo lo que sucede con sus niños de adelante, a dónde viajan, hacia dónde van, pero mejor veamos la nota. ¿Qué fue lo que pasó allí? Lo único que quiero es que me respeten como lo que soy, la madre de los hijos del señor Márquez. No se me han avisado muchos viajes que han hecho mis hijos, vacunas sin mi consentimiento para viajar a África. No sé dónde están mis hijos muchas veces y no puedo comunicarme con ellos. Con la voz entrecortada escuchamos en una corte de Miami a la actriz Adriana Labatt, a quien vemos en Tierra de Reyes, quien una vez más se enfrenta a su ex esposo Rafa Márquez, esta vez para exigirle al padre de sus hijos que le mantenga al tanto de los viajes de los pequeños, Santiago de 12 años y Rafaela de 10. Entonces usted no tiene planes de ir a México. ¿Qué parte de este email dice que posiblemente viajará a México? ¿Ha escuchado que se escapó el Chapo Guzmán de prisión? Y es que Adriana no se mostró muy de acuerdo con que Rafa lleve a sus hijos a México por temas de seguridad. Amo mi país, amo mi país. Pero mi país está en serios problemas de inseguridad desde hace mucho tiempo y hoy creo que por las noticias y por lo que sabemos más que nunca. Tanto Rafael como su esposa Jade y Michelle aseguraron que viajar a México resulta bastante seguro. Y finalmente el juez permitió al ex futbolista viajar con los niños, pero avisándole a Adriana. Se acabó, chicos, se acabó, no me lo puedo creer. Y las madres tenemos derechos, señoras, de saber dónde están nuestros hijos a todas horas, de localizarlos y de ser avisadas previamente a dónde van a viajar. Si quieren ir para allá, que va gente importante. Hubo una contradicción, ahí está Rafa Márquez también, ahí lo vemos. Yo no voy a ir. No, 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 vente con nosotros. Me tengo que ir porque ya está mi coche, pero estoy muy contenta, vayan pregúntale. Rafa, ¿cómo tú te sientes con el ojo de juicio? Te agradezco lo que hayan venido. Te sentiste cómoda, especificando hoy a nombre de tu pareja. Pero Rafa, ¿qué va a pasar? No, yo creo que esas situaciones no son cómodas. No fue una contradicción el hecho de que no estuviese claro cuando viajaban los niños. Gracias, gracias. Fíjate, Jorge, que ambos ganaron. Por un lado, ahora Rafa puede llevar a los niños a México y ahora le tienen que consultar todo a Adriana. Pero yo diría que en realidad, quien gana aquí son los niños. Aparte que este caso se está pareciendo mucho al de Paulina y Colate, que ellos no se pueden poner de acuerdo y tienen que ir a los tribunales a resolver esa situación. ¿Qué les parece? Mira, creo que es un final feliz. Creo que de verdad lo que fue la decisión fue buena. Pero sí, lo que siempre sufren y en este caso lo que se benefician son los hijos. Efectivamente, Jorge. ¿Sabes algo que sucedió? Era una situación realmente incómoda. Porque hay que recordar que cómo terminó esta relación entre Adriana Labatt y Rafa Márquez, ese matrimonio. Terminó y él comenzó con J.D. Mitchell, la misma mujer que estaba allí, la ex de Alejandro Sanz, que estaba declarando en la corte que ir a México sí es seguro y que de repente se la encuentra y no hubo ni siquiera un saludo entre Rafa y su ex esposa. Yo me imagino que con el tiempo y después de esto y que ya este caso se terminó, seguramente van a comenzar a hablar. Pero les quiero decir algo. A mí me gusta presentar documentos aquí. Quería decirles cómo terminó, sobre todo, el acuerdo económico. ¿Y dónde están los documentos? No hay documentos porque ellos pidieron que fueran completamente privados. ¡Cuándo lo he visto! ¡Y no los encuentro, señores! ¡Exacto! Estamos hablando presupuesto en papel. El juicio es la mejor telenovela que he visto en mi vida. O sea, ahí tienen de repente que le dice el abogado, y el chapo, perdónenme, señor abogado, pero ¿qué tiene que ver el chapo con todo esto? Sí, lo mencionaron. Claro, por supuesto. Le pregunta por el chapo y como que Rafa dice, y el chapo, pues, ¿qué tiene que ver con mis hijos? Y de repente mi querida Adriana, ah, no, si van a África, yo también quiero ir. Pues yo también, Adriánita, pues yo también, nada burla, nada tarugla. Aquí simplemente la respuesta la dio Davis Rosado, nuestro reportero que investigó este caso desde el principio hasta el final. Los ganadores de aquí son los hijos de Adriana Labatt y de Rafa Márquez. Me encanta ver a Rafa tan compenetrado con J.D. Y me encanta que Adriana esté feliz, porque al final del día eso es lo más importante. Quiero pensar que en un futuro, Adriana, eso que vivió desde el año 2008, porque recuerden que el año 2008 fue un año crucial para Adriana Labatt, ya estamos en el 2015, que ella termine de cerrar ese ciclo, que esos niños vean un día, que su mamá y su papá se digan buenas tardes, hola. Que se vean de viaje, de verdad, en buena onda, que puedan haber una situación entre ellos. Yo lo haría. Los papás están divorciados y viajan juntos. Exactamente. Mira qué niña tan linda hicieron. Divina. Bueno, quiero de verdad agradecer a nuestro reportero Davis Rosado, gracias, hermano, por ese reportaje y esas entrevistas. Y recuerden ustedes en casa, que los trapos se la baten en casa. Vamos a una pausa y regresamos con más en Suelta la Sopa. En el juicio. Ay, Dios mío, David. Suelta la Sopa, suelta la Sopa, suelta la Sopa ya. Gracias.